Música Mi nombre es Clodomiro Martínez Y estamos en el municipio de Moniquirá, en el departamento de Boyacá Producimos un café de excelente calidad Música Con el tiempo el café se puede extinguir Porque el cambio climático afecta mucho los cultivos de café Música Entonces cuando el café tiene demasiado sol El fruto no tiene su desarrollo, su grado de maduración correcto Madura en un tiempo más rápido Pero no tiene muy buen sabor y puede afectar la calidad del producto, del grano Música El café es una bebida saludable El café es una bebida deliciosa, energética Y muy beneficiosa para el organismo y para la salud Música En este momento lo que se hace es Darle una vuelta al café para que se vaya aireando Y tenga un proceso de secado óptimo Música Música Una planta de café generalmente año y medio a dos años empieza su producción Música Debe soltar esta cascadita Queda así listo para tostar Luego se hace un proceso que es el de soqueo Que es cortar la planta a cierta distancia Y a ella le aparecen estas plantas A futuro van a crecer y en menos de un año ya tenemos este produciendo Música Música Lo que hacemos es acercar el café que se acaba de recolectar Cerca de la máquina de cerezar El procedimiento que vamos a hacer a continuación es Quitarle la cereza al café, es decir La cascarilla externa que tiene el gramito de café Música Es uno de los cafés suaves del mundo porque el trópico y por el sitio donde está cultivada El secreto básico consiste en tener un buen cuidado de las plantas La protección contra plagas y enfermedades El café es muy importante Para nosotros como colombianos el café es pasión El café es nuestra manera de vivir Somos conscientes de que debemos ofrecer al mundo y a Colombia una excelente bebida Un excelente café Es lo que sabemos hacer Es toda una tradición cafetera que llevamos aquí en Colombia más de 100 años Y tenemos esa necesidad de conservarla, de preservarla y de mejorarla cada vez más Para ofrecer al mundo un excelente café Música 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 Música